hola hola bienvenidos a un nuevo episodio de sim city bueno antes que nada les quería decir que gracias por todo su apoyo y espero que sigan compartiendo mi vídeo y bueno comencemos con el tema de cómo hacer una misión de cazas o mil sé que muchos ya habrán de saber cómo pero la mejor manera de terminar y ya está a punto de acabar la liga bueno no están porque todavía van a caer como tres semanas pero ahora siempre me es esto yo voy en el lugar 15 megápolis bueno el chiste es de que comencemos con esta tarea de mejorar los edificios es una eternidad hacer estos tipos de edificios para ver aquí 5 como se le dicen no me acuerdo como se llaman igual dos mochilas de éstas y una como cápsula o algo así bienvenido costándote mil cuatrocientos mil 403 billetes eso es mucho pero la mejor manera de terminar esta misión en la liga megápolis o en cualquiera otra pero yo recomendaría que mejoren las dos últimas que vienes en mi megápolis y en mi propio metro mexicano es crear una nueva casa y hacer la misión y así es que terminamos la misión megápolis y así es que terminamos la misión megápolis no es buena de misión hola ni entiende consideri que hace conmega ahora cuando le conviene ahora ahora estamos en el lugar 11 bueno en esto termina el episodio y mandenme sus imagenes para saber como van ustedes a la pagina del canal que les dejare en la descripcion bueno hasta un nuevo proximo episodio hasta luego no 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 no